Robador me llamaba Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís, mas ya no quiero cantar a Rolando ni las proezas del gran Amadí, fui descubriendo un camino distinto. Y deseo de, y es así, deseo de, de hacer bien. Hoy quiero amores que pasan y mueren, hoy solo canto a mi rey inmortal. Yo quiero ser el Evangelio viviente, abandonarme en tus brazos. Sabiendo que tú venías del campo y mirabas la vida con los ojos de la realidad del campo, como tú nos acabas de describir, yo nunca dudé de tu percibrencia. Y quiero agradecer a Dios, eso. Abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras tu padre lo envuelve en amor. Lucía trajes lujosos de seda. Lucía trajes lujosos de seda.